Ahora el 3, arranca mala la partida para Angelus Warriors, tiene problemas, salió caminando y se quedó en el último lugar, viene rápidamente el veloz Grateful Kidding por la parte central de la cancha, tomar la punta, ataca Indy Ray, por la parte central de la cancha Saint Benevolent, miren a buscarlo allá, se abrió bastante el número 7, Mothafenoff, domina Grateful Kidding que bajó bastantes líneas, está en la primera línea, trae problemas con el número 1 Indy Ray, en el tercero viene apareciendo Saint Benevolent, en el cuarto por el centro aparece Cacta Indy, luego intenta mejorar por el centro Jolting Joe, junto al número 4 Small Reason, luego se viene quedando por la parte exterior de la cancha Rock The Par, junto a él viene apareciendo el exemplar Angelus Warriors que se recupera, más atrás aparece Causalistic, junto al número 6 Throne de Majin, mientras que el 7 Mothafenoff se quedó en el último lugar, 23-4, el parcial para los primeros 400 metros, domina Grateful Kidding con Héctor de Ríos, trae tres cuartos de cuerpo sobre Saint Benevolent que está en el segundo, allá viene por la parte central de la cancha Small Reason a tratar de meterse en la pelea, en el cuarto por dentro se quedó Indy Ray, en el quinto intenta meterse en Rock The Par, luego se viene quedando el exemplar Cacta Indy, que trata de mejorar, hace lo propio el 4, el número 5, el exemplar Jolting Joe, más atrás aparece el exemplar Thor On The Magic, junto a Causalistic, penúltimo, aparece Angelus Warriors, mientras que el 7 Mothafenoff está último, 48-13, el parcial para la media milla, Grateful Kidding está en punta, allá viene el Indy Ray a tratar de buscarlo nuevamente, junto al 11, Saint Benevolent, desde el fondo, el que mejora bastante es el tornillo Jolting Joe, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reef Park, Grateful Kidding está adelante, ataca el 1 al ejemplar Indy Ray y trata de buscar un pase Jolting Joe, Grateful Kidding despega con dos cuerpos y ahora sí, Cacta Indy se lanza en firme por la parte central de la cancha, domina Grateful Kidding, Cacta Indy para el segundo, pero que va, se les viene de punta a punta el llamador Sánchez con Héctor Berrío, ganó el 9 a Grateful Kidding, segundo Jolting Joe, tercero para Cacta Indy, cuarto para Saint Benevolent. ¡Gracias!